Está todo cayendo muy down Nadie al volante, tú improvisao Notas viento en el geto, estás mareao Movimiento uniformemente acelerao Está todo yendo muy down Las lágrimas, los culos, el bounce Contemplamos el declive drogaos Empujemos pa' bajo las de mi lao Purpuro, kinky waist, culo gordo, angel face Harperreo, está el subsuelo, 666 Purpuro, slutty waist, sin decoro, que es burgués Motherfucking bitches in the place Bájalo, 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 bájalo Bájalo, 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 bájalo Bájalo, 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 bájalo BAMS, 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 on the float Cae todo pa' bajo, vaya catarata Flirt con el diablo y squirt Llenó la jarra, chin chin my brother Por el suso dicho al menos paga No hay alternativa a esta teriva mala Baila la cadencia de la decadencia acelerada A la ocasión la pinta en calva Empujemos para abajo las de aquí Riot Girls, Boss Girls, Catwise Las lujas, las putas, las calpas, nuestro gangsta es para Thais Alzar el vino sobre el agua Si quieres nalga la pagas Culear y cuidar es nuestro fucking boa Bájalo, 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 bájalo... Colo, colo, lo, 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 lo... Burbu burbu flotando, flotando por occidente, vemos naufragar el barco bailando toda la noche. Burbu burbu flotando, flotando por occidente, vemos naufragar el barco bailando. Burbu burbu flotando, flotando por occidente, vemos naufragar el barco bailando toda la noche. Burbu burbu flotando, flotando por occidente, vemos naufragar el barco bailando.